La inspiración es una pelotudez, lo que vos necesitás es disciplina. En estos últimos 8 días he estado escribiendo y ya tengo casi listo mi segundo libro. ¿Y cómo lo he hecho? Con disciplina, no con inspiración. Ayer ya fue el primer día que estaba cansado, no tenía nada de inspiración para hacer nada. Sin embargo fue uno de los días que más he escrito, porque me puse toda la disciplina de hacerlo. Lo mismo pasa con cualquier cosa que vos tengas que hacer, que tiene que ser creativo, que querés que necesite inspiración. No, lo que vos necesitás es disciplina, hacer las cosas incluso cuando no tenés ganas. Porque cuando empezás a hacer, cuesta mucho, es muy difícil cuando no estás inspirado. Pero ¿sabes qué va a pasar? Cuando estés un 10% dentro del camino, vuelve la inspiración y empieza a fluir todo y no paras más. Necesitas disciplina. Si vos tenés disciplina, la inspiración va a venir sola. Y los días que vos estés inspirado y aparte seas disciplinado, también les va a poder sacar un montón el jugo a lo que sea que vos tengas que hacer. Entonces, olvídate toda esa boludez de la inspiración, que no estoy inspirando. Si no estás inspirado, hace igual. No dejes de hacer y vas a ver cómo la inspiración va a venir sola. Y en unos días doy de baja mi libro de marketing y emprendedurismo. Más tiré la fecha por una única vez porque tengo que terminar este libro de ahora para hacer el anuncio y empezar a tratar el segundo libro. Así que, si lo querés, te quedas unos días más para comprarlo. Después lo voy a dar de baja por un año y medio, más o menos. Porque estoy trabajando con editoriales para llevarlo directamente a librerías y más. Pero hay que hacerle todo un reformato entero de todas las tapas, de todo. Se va a demorar como unos 6 meses en encontrar el editorial perfecto y tener los contratos ya firmados. Otros 6 meses para armar el libro. Y bueno, calculo otros 6 meses más para imprevistos caídos en el medio. Así que entre un año y un año y medio no lo vas a poder comprar. Después va a estar en librerías y todo, así que está bueno eso. Pero, mientras tanto, no lo vas a tener. Así que ahí lo podés chequear en el link de la bio mientras está disponible. Y bueno, dentro de poco voy a tener noticias ya sobre mi segundo libro de desarrollo personal, que es el que estoy trabajando ahora. Así que bueno, estate atento si querés aprender más cómo lograr tus metas, objetivos y lograr la abundancia que quieras en la vida.